Cuando me desperté me choqué con unos locos adentro de mi casa que tenían a mi madre contra la pared. Empezaron a disparar para todos lados y una de esas balas me pegaba a mí. Lo primero que hice es para abajo, me abro la caja en punta con la escopeta y me dispara. Esto que tú ves acá, con entrada perdí bonita. Se me tapa un tiro y le abrí la cabeza. Día a día vivís. Durante tres días hay diferentes categorías. Con laburos de muchas horas que se podrían hacer en un estudio de dos, tres sesiones. Empieza a tatuarse y después no para más. Es un vicio. Viene el camino al depósito a levantar punta y no hay que pasar dormido. ¡Pierda el laburo! Yo tengo que cumplir con la genera. Yo me lo araño, orgullo. Veneme atrás de la cámara. Atrás de la cámara. Yo me he le doido. Yo me he le doido. Tal programé. Mué antenna. Yo me he le doido.